Partido por el medio, atención, se viene Michael Jackson, probó, suba, controla, llega Barcelona Me parece una torre, está Mondaini, Mondaini, atención ahora para Mera, pase gol, pase gol, pase gol Y el balón se quedó en las manos del portero Vanguera El balón para Marlon de Jesús, falta de plaza Avanza Mavesa como avanza la construcción del dibujo de tus sueños Amarilla para Perla, el número es con Barcelona en el primer partido ¿Dónde está Echner Valencia? El duelo con Rude Loyola, ataca Valencia, Valencia en el centro Mondaini, Mondaini por el medio, Michael Jackson Quiñones, entra Narciso Buen cierre por parte de Carlos Andrés Quiñones La pelota en el poste, la tiene Narciso Mina, va a rematar, salvó Increíble lo que pasó, se fue de viaje, zumba Ahora Jiménez, Echner Valencia, esto es peligroso Viene Echner, amaga, busca pisar el área, sigue Valencia, lo tiene Mera Valencia El centro y Vanguera se la lleva, otra vez llega Melec Mira Mondaini que se desprendió, sacó el centro Pero que la busca Marlon de Jesús, la gana Malón Atención, el balón atrás para Echner Valencia, para gol Sigue Valencia, está salando el gordo Lucho en la raya misma, protegiendo a su arquero Y allí se va Valencia para gol, Valencia, 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 Salmonquera La plata para Marlon de Jesús Miren que contra, se va con todo, atención Está Barcelona poniendo gente en ataque, va Michael Jackson Quiñones, viene Mina Atención, el pase para Díaz, Díaz puede pegar Y el balón finalmente lo echa al córner Al gordo Lucho, sigue Mondaini, 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 para gol, Mondaini Y su disparo se va arriba El que siempre, el único atún real Corozo, Corozo muy bien para Mondaini, atención para Corozo Curuste en el área, peligro, tiró Salmonquera En el medio, entra Rollo, viene Jiménez La pelea, Rollo, el pase, el resultado de Díaz que tira Gol, golazo, 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 golazo de golazo Gol, de Barcelona, Díaz, que bombazo que saca el argentino de fuera del área La pelota pegó en el poste Descarga por la izquierda, Mondaini intenta desequilibrar Allá va el centro, pelota que la busca Te espalda Salco, Axon, decía que bien Allí está Díaz, por afuera aparece Brian Torres O para tirar el centro, lo hace, mi gol Gol Torero Gol Y color El cero de Melec, el séptimo del partido Y viene para el centro, Mera Pelota en el área, remata, gol de Melec, gol de Melec, gol de Melec, gol de Melec Gol de Melec, gol de Melec, gol de Melec Gol de Melec, Corozo Gol Azul Acción Se va a mover La pelota en el tiro de esquina Melec en pelota quieta Abierta el arroja hay un jugador caído de Melec. Suti, ¿ah? Sí. Nasuti y Campos. Está caído Nasuti, sí, señor. Acá un rojo, un golpe en la nariz. Lara saca la segunda amarilla. Sí, roja, sí. Confirme José Vicente. Sí, señor. Nasuti, roja. La tarjeta amarilla para Nasuti, doble manera roja y Jairo Campos. Me parece que no era brazo. El balón está fuera de área y el clásico lo gana Barcelona 2 a 1 a Melec. El partido.